Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, pero bienvenidos al Grinch para Y el gordo se me queda viendo, ahí está, miren, ¿sí ven sus patitas aquí? Su cabeza está para allá, pero está súper dormido como siempre El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante Y la verdad es que sí es bastante interesante Les voy a decir, yo tenía programado otro video para hoy Pero ayer, sí, ayer, sí Ayer justo respondí unas preguntas por Instagram Y salió el tema de que si yo creía como en la reencarnación y todo esto Yo les dije que sí, que yo creía que pues mucho de lo que somos hoy Es porque ya tenemos un poco de influencia de nuestras vidas pasadas Y mucha gente me empezó a mandar mensajes y me decía que por ejemplo Unos recordaban gente que no conocían Otros tenían unos recuerdos que ellos no recordaban haber vivido Y yo por ejemplo, yo soñaba que yo hablaba un idioma que no conozco Bueno, que no hablo, que sí existe, pero yo no lo hablo Y a raíz de esto, mucha gente también mandó mensajes Donde me decían que recordaban un lugar en específico Unas habitaciones Y que creen pues estas habitaciones No solamente 10, 15 personas las recuerdan Esto es algo como gigante Y son los famosos backrooms, ¿ok? Entonces hoy les voy a contar todo sobre esto Qué hacer si tú te encuentras en un backroom Todo lo que dice como que... Ahora sí que todo lo que dice la historia Y las recomendaciones Y por qué la gente se ve ahí en los backrooms Así que si tú no sabes ni de qué te estoy hablando Pero recuerdas haber estado en algún lugar así Pues yo te recomiendo que sigas con este video Así que vamos a comenzar ya De este lado les dejo mi TikTok Ya saben que de repente subo muchos videos y de repente ninguno Así va la inspiración De este lado Instagram, les recomiendo seguirme por allá Porque por ejemplo ese contenido de las preguntas y demás Posarlos aquí por preguntas de Instagram Y en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebook Y ahora sí, vámonos directo al video Ok, los famosos backrooms Yo creo que ustedes ya escucharon un poco sobre esto Pero primero que nada vamos a ver unas imágenes Para ver si ustedes se sienten un poco identificados A ver si ustedes se han soñado en estos lugares Y después yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia En estos lugares Pero pues si ya me siguen desde hace tiempo Sabrán que yo siempre mis pesadillas Mis peores pesadillas acaban en este lugar Así que bueno, vamos a comenzar Primero que nada, ¿qué son los backrooms? No sé, ustedes ya vieron las imágenes Díganme si ya se identificaron con alguno Si sí han estado ahí Si sí han soñado ustedes estando ahí Este nombre de backrooms Se lo puso un usuario anónimo, ¿no? Esta foto que ustedes están viendo Es el post que hizo este usuario anónimo en 4chan Y hizo como un hilo de Twitter Pero en 4chan Donde él describía estos lugares O sea, mucha gente había hablado de esto Pero nadie lo había puesto como en un concepto Y nadie lo había como que unido para hacer esto Y bueno, básicamente pues explica Que es una falla de la realidad O sea, si tú acabas en estos backrooms Es porque entras como a esta falla de la realidad Y consiste Estos cuartos o estos lugares En más de 6 millones de millas cuadrados Es decir, muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio ¿Cómo lo midió? No tengo idea O sea, es como un concepto pues Dice que generalmente Tienen estas paredes tapizadas del mismo amarillo O sea, del que están viendo Que parece como un hospital Quiero pensar yo Bueno, yo le veo parecido como un hospital Tiene este ruido molesto de luces Cuando ustedes están en la escuela O en un hospital Que está este tipo de luces prendidas Suena como un zumbidito O sea, lo reconoces en todo lugar Hasta en las películas de miedo Juegan con muchos de estos conceptos ¿Por qué? Porque es algo que sí ocurre en la vida real Es algo que sí nos pone como O sea, nos mueve algo psicológicamente Algo en nuestros recuerdos En alguna espaciadilla Entonces, por eso las películas de terror Usan mucho este tipo de lugares La alfombra como húmeda y sucia Así como, ya saben De que cuando pisas Se escuchan tus pisadas en esta alfombra Y bueno, todo esto O sea, si ya está raro Estar encerrado ahí Y pasar puertas Y pasar esquinas y demás Y no ir a ningún lado Pues eso es a un lado Porque no estamos hablando Ni mencionando todavía Las entidades o los seres Que viven ahí en los backrooms A lo mejor no lo sabías Que ya habías estado ahí O te pasó una vez y ya Pero sí lo reconoces O sea, como que Ahora sí, como dicen por ahí Se te desbloqueó algo en la memoria Y lo recuerdas Aunque no recuerdes tú haber estado ahí Es decir que Yo recuerdo esos lugares Por mis sueños Muchas personas conocen el lugar Pero nunca han estado en un lugar así ¿Por qué lo tenemos como que en el cerebro? ¿Por qué está alojado en nuestras memorias? Ya sea porque lo tuviste en un sueño Ya sea porque es un recuerdo Que de repente apareció en tu mente O porque sí estuviste ahí alguna vez Pero muchos confirman la existencia De estos backrooms Se dice Bueno, en este post de 4chan Dice que este lugar se divide En nada menos que tres niveles Y pues más por descubrir Se supone que ya a partir de cierto nivel Pues ya como que nunca regresas El nivel cero Es en donde la gente se despierta O sueñas que estás ahí en el nivel cero Dice que Si despiertas aquí en el nivel cero Mantén la calma Y camina por el laberinto De paredes amarillas Es poco probable Encontrar algún monstruo O criatura aquí Ya que este nivel Tiene poco peligro Aunque tenga poco peligro Suena bastante creepy No, no me gustaría como que volver ahí Aquí dicen Que si por alguna razón Llegas a ver algo Ya sea como que Ya saben De que lo ves así Con el rabito del ojo Que le dicen Como una sombra O algo así Que rápidamente te voltes Y camines rápidamente O sea que ni siquiera investigues Qué es lo que está apareciendo por ahí No Tienes que alejarte Dice que Tienes que estar con calma Que no mires hacia atrás Que sí hay varios puntos de salida Aunque tú encuentres la salida Hay pocas probabilidades Que tú como que Regreses a tu realidad Es decir que Vas a salir a la salida Pero vas a Reentrar Al nivel cero ¿Sí me entienden? O sea vas a salir Para volver a entrar O sea la mejor de tus suertes Puede ser que regreses a tu realidad La segunda mejor de tus suertes Puede ser que Repitas el nivel cero Lo peor que te puede pasar Es que aparezcas en el nivel uno Porque recuerda Estabas en el cero Y ahora avanzaste Ahora ¿Qué hay en el nivel uno? Dicen que el cambio Casi no es notorio ¿Por qué? Porque es las mismas paredes O sea como que El mismo lugar Los mismos sonidos Etcétera Aquí lo curioso Y si eres muy fijado Te puedes dar cuenta Que en las paredes Se empiezan a Mostrar hongos Los techos se ven húmedos La alfombra en mal estado Y las luces fallan Constantemente De hecho se dice Que mientras tú vas caminando La luz se puede ir Como por minutos O por horas Y esto pues va Aumentando la dificultad ¿Y a qué le suena Parecido esto? Exactamente A más películas de terror Esta imagen De que van caminando En el pasillo Y la luz empieza Como a titiar El perro Y de repente Se paren de la luz Y ya está el monstruo Enfrente de ti Hagan de cuenta Que algo así Bueno Aquí en el nivel uno Es donde ya tienes Que tener un poco más De cuidado ¿Por qué salen ¿Por qué salen las criaturas? ¿Qué criaturas? Monstruos Seres humanoides O otros humanos Que no importa lo que tú veas No tienes como que hacer contacto con ninguno Tienes que correr y correr y correr Sin voltear atrás Y así Aquí se dice Que ven desde perros sin piel Figuras humanoides Y pues que básicamente Lo que veas Tienes que correr y no voltear Además de esto Dice que Tienes que asegurarte De encontrar un rincón seguro Para dormir Eso si puedes dormir Con los constantes gritos Que provienen como de las paredes Como si hubiera cuartos Atrás de las paredes Y pues tú escuchas gritos Estar en la oscuridad Horas y horas y horas Aunque tú ya estés despierto O sea Puede ser que te duermas Hasta 10 horas seguidas Si tú quieres Pero despiertas Y sigues en la total oscuridad Y si tú crees Que esto es lo peor Pues no Porque viene el nivel 2 Dicen que es El más peligroso Explorado actualmente Los pasillos son Como de concreto Con tuberías Viene y pues hay Otro tipo de monstruos Esta me recuerda mucho Al de Grave Encounters Cuando ya están Ya en lo último Ya están como En estos pasillos Ya así como Que en el sótano Así con las tuberías Y los ruidos Como que de repente Truena alguna tubería Y demás Pues así Aquí la temperatura Cambia constantemente De repente te estás asando Y de repente Estás congelándote Pero que si Cambia la temperatura Súper caliente Y por nada Del mundo Baja o cambia Tienes que regresar Por donde veniste Y tomar otro camino Si por ejemplo Tú vas caminando En los pasillos Y ves a una figura Humana enfrente de ti Tienes que darte la vuelta Y correr O sea No tienes que Como que Ay oye Nos ayudamos Es una zona humana Dice aquí Que en este nivel 2 Por si el ser perseguido Y ser claustrofóbico Y demás No fuera lo suficiente Como para volverte loco Aquí hay Constante sonido De las tuberías Maquinaria Que recorre Les digo Las paredes Como si hubiera Algo detrás De estas paredes Y nunca se callan Nunca 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 Más o menos Así como estas imágenes Es como se Ve este nivel Dicen que existen De hecho niveles Del 3 al 7 Pero esos O sea No han sido Muy explorados Ya que son Los más peligrosos Que estás En total oscuridad Y que el agua Puede llegarte Hasta las rodillas O más arriba Así como Las películas del Titanic No sé Ahora les voy a contar Cómo es Que yo llego A estos tipos Backrooms En mis pesadillas Siempre Mis peores pesadillas Siempre acaban En estos cuartos Pero yo llego A ellos De una forma Muy extraña Por ejemplo Antes soñaba Mucho Que Estaba Escapando De algo Y me metí A una iglesia Pero si Iglesia Hagan de cuenta Que las puertas Iban cerrando Así Al momento Que yo paso Se sellan Yo quedo adentro Y es cuando Empieza Este juego Empiezo a ver Estas mismas imágenes Que ustedes están viendo Aquí la diferencia Es que yo Si escucho Algo que gruña Atrás de mí Y crema No nada como Un perro O un lobo Una cosa Mucho más grande Y yo siento Que me está persiguiendo Conforme yo voy avanzando Abro puertas Abro puertas Me meto a cuartos Y voy Mientras más Me voy adentrando En este convento Porque pues yo Le decía que era un convento Pero es básicamente Lo que ustedes Están viendo En imágenes Así tal cual Yo lo veo Mientras yo me voy Más y más Adentrando A este convento Veo cosas peores Por ejemplo Primero veo Como camas extendidas Como que alguien De repente se paró Y huyó de ahí Empiezo a ver Como alacrán En el piso Cosa que me da mucho miedo Después empiezo A ver como que Las monjitas Sin vida En sus camas Y así Mientras esa cosa Que me va persiguiendo Lo escucho más Y más cerca Y pues yo me veo La necesidad de correr Más y más rápido Nunca he salido De esos lugares En mis sueños Siempre me despierto Muy sobresaltada Así como que sudando frío Porque esa sensación De que algo me viene persiguiendo No me gusta De hecho hasta una vez Mi mamá tuvo que ir A despertarme O sea estas pesadillas Las he tenido años Yo hace 10 años Que no vivo en casa De mi mamá Imagínense Desde hace cuantos años Las tengo Y tenía que ir a despertarme Porque o sea Con que me haga así Yo ya me despierto Pero se ha visto La necesidad de irme a despertar De cómo yo estoy alterada Soñando esto También sueño Que viene un tsunami Y al momento de yo correr Me meto a un edificio Que automáticamente Se vuelve Este lugar también Pero cambia un poco También tienen las tuberías Tiene el sonido Yo corro Y corro Y corro Trato de salir Aquí la diferencia Es que yo escucho Que alguien Algo de mis conocidos De mis seres queridos Está adentro del lugar Y pues lógico Yo me voy adentrando Y adentrando Y adentrando más Tratando de buscar A la persona Pero no está Nunca la encuentro Escucho que lloro Escucho que algo Le están haciendo Pero nunca llego A la persona Y les digo yo Nunca salgo En mis sueños Nunca salgo Siempre estoy ahí Entonces sí es algo Muy extraño Me encantaría Que en los comentarios Me contaran sus experiencias Si contamos algunas experiencias Para hacer un video De puras experiencias Sobre los backrooms Me gustaría muchísimo Pero bueno En los comentarios Cuéntenme ¿Qué tal les pareció este video? Ya no habían escuchado De este concepto Y si han tenido experiencias parecidas Hoy ando muy mexicana Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Los quiero mucho Nos vemos al siguiente video Esténse pendientes Porque muy posiblemente Hagan una exploración urbana Para la siguiente semana Estoy haciendo todo lo posible Moviendo todo lo que puedo Para conseguir Pues el acceso Al lugar donde es Los quiero mucho Sus saludos Hasta el final Les mando muchos besos Bye Oli Los saludos del día de hoy Son para Liz B.A Otro para Mandy Mendoza Otro más para Selene Luna Para Dania Acosta Y para Tiana de Los Ángeles Y aquí está Bueno Los comentarios Del emoji secreto Que les di por Instagram Recuerden que se los doy Por historias Cada que subo video nuevo Los quiero mucho Nos vemos al siguiente